¡Buenos días! Aquí tengo colada y sí ¡Tras! Ay, no traigo pila Me traje la cámara y no traigo nada de pila A ver si no se me apaga Ando con el mismo outfit del día de hoy Me puse la playera igual No importa No le ensucié Que si pedimos una pizza y se son las 8 y media de la mañana Esto es una... Es muy feo esto Puro tragar aquí El día de hoy es el baby shower de la esmeralda Y aquí venimos Como buena mexicana Que somos Y Sinaloense aparte Acabamos de cambiar de calidad Acabamos de pasarnos al teléfono Porque la cámara se me apagó Así que hoy es el baby shower de la esmeralda Como buenas mexicanas y Sinaloenses que somos Venimos a hacer cosas de último momento Venimos a hacer unas vueltas Aquí a la ley Vamos a comprar unos regalitos Y es que no nos acordábamos Es que hemos tenido tantas cosas Ya ven Creo que ahorita acaban de ver el video de la fiesta de Emma Lo poquito que les pude compartir Eh... No 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 pero para cuando... Díseme si ya lo sube usted No pero para cuando ustedes estén mirando este video Seguramente ya este video está también ya en el canal Es que uno va en el futuro O sea si saben Ahorita yo estoy hablando de en el futuro Porque ya sé lo que va a pasar Si es que no pasa algún inconveniente Pero Vamos aquí a la ley Vamos a comprar algunos regalitos Para hacer unos juegos Pues en el En el baby shower de la esmeralda Y Entregar unos vestidos Que son los que rentaron para la fiesta de Emma Y no sé que otra cosa vamos a hacer Pero Ay no please Tengo tanto sueño Un sueñazo que me cargo la verdad Y aparte Me vino el señor Andrés Bendito Dios porque queremos ir a Mazatlán Y la semana que vamos a ir a Mazatlán No sé todavía si vamos ahí Pero si vamos Esa semana Era cuando me iba a bajar Y yo decía Ay no voy a andar ahí Toda criscra Sapuzas Con la regla Pero no Hoy me vino Y mira Ahí me salió un granito Esta es la firme Confirmación De que Hoy me vino Pero vamos pues Vamos porque se nos hace tarde El baby shower es a las 4 Es bien temprano Nosotros tenemos que ser a las 3 Y el día se va así Así que Vámonos Ay que estás haciendo mami Que estás haciendo pues Que le vas a poner a la yaya Aquí lo vas a poner Ah bueno ponle pues La camera le está poniendo ahí su regalo A la esmeralda y al culián Muy bien Echalo Echalo A ver enséñalo Enséñalo Aaaaaah Echale a la primera Mira eh Si fuiste a la primera A ver No puedes Y aquí Y aquí Bien fuerte Bien fuerte Ayúdame Ahí está Mira ves Echale Echale Ahora yo se lo voy a poner Es el regalo de la lía De la lía Porque nosotros ya le regalamos Ya le regalamos Ahora le va a regalar la lía De hecho 20 pesos ¿Verdad? Si De que se compre pañales Que mucha falta le van a hacer a este niño Con la lengua Ahí está Y ahora sí Está muy difícil esto Hay que tenerlo abierto Es que tenía que tener una rajadita Ahí van dos Oye pero está Mira Está como se dice peligroso Es que por eso no abre Mira Díganle al decorador Que aquí falta algo No Este lo compró la yaya Ah Bueno Disculpenme el decorador No es tu culpa Ahora va la abuela Mire Yo le puse los frijoles No voy a decir la sopa fría Pero aparte le voy a poner Para los pañalitos Ah bueno Muy importante Ay cómo está Muy importante Bien ¿Cómo le vas a poner la tela? Princa Porque a mi mamá le dicen princa Ahora su tatavis No le va a poner nada Sí Yo traigo feria Dice Ya te va Muy bien No me puse tus pestañas Porque estaban bien pesadas Yo no me puse ni pestañas Es lo que te estoy viendo Nada Yo vengo bien natural Estoy haciendo un calorón Soy natural No ocupo El que sigue El que sigue Ahí cola Sí Que Julián los mire Cuando esté grande Que sí dieron para los pañales A ver Con este No creo que le alcance Para muchos pañales Que digamos Ni para un chupón Ni para el chupón Ahí está la abuela Paterna Paterna Ya está ready Y qué guapa vienes Cami Me encanta Yo quiero esos brillos que traes Yo creo que vamos a tener que hacer el pañales Tiene bien quemada Mira Es para Julián del Real Parece que no Pero las playas Ah no No quemaba No hay que guapa Sí Vamos ahí con los Listo La lía Acá anda la lía La tiene amarrada papá Al de Nino Nino a la Cami Nino 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 Está haciendo sorpleo esto Ay les voy a enseñar Miren estos los hizo la Esmeralda Son los centros de mesa Están bien bonitos Más que todavía está haciendo sol Está bien temprano Entonces de aquel lado Todavía las mesas pues Ojalá que la gente llegue Como una media hora más tardecita Porque aquí pues sí está dando Sombra Pero allá no Todavía hace mucho solito Por aquí por aquel lado ¿Ada te hiciste pedicure o no? No, no fui Sego la pata bien roñosa Ya te maté Dale pues Dile al Alejandro que venga Para que se sombra contigo O quieres otras A ver, tómame Ya cayó Por el aire ¿Lo cambiamos? A uno de acá A ver pues Vamos a tomarle una fotito A la llena El Alejandro Papá Venga para acá Vamos a darle papilla al bebé La que está sentada va a tener los ojos Ah no, es la que está parada Que no tiren los paños Porque el papá y Juliana Es bien sudón Y quiere los paños Señor Aquí la regla la ponemos nosotros Tranquilo Ahí va, ahí va La veamos de corte Ahí va pues Ahí va Vamos a ver si miran pues Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba No, no, mira No, no, mira No, no, mira A ver No, no, mira No, mire No, mire No, mire Por eso ya me le di papillas a mi hijita Ahí va Dale pues Ahí va Híjole, no van a ver plebes Una A la una A la otra Agarra más Mente el tenedor Mente el tenedor La que se lo acabe Primero la que gana Ahí va Ahí va ¿Quién va a jugar aquí? No, de este no La neta Ok, el papá no quiere jugar un poo Pero el papá por favor Desalá Porque este va a dar un poo Órale A la una A las dos Y a las tres ¿Qué va a pasar? Otro más Otro más Ya ha terminado ¡Deme otra! ¡Ándale! ¡Deme otra! ¡Yeah! ¡Súper animadora! ¡Ay, que valga! ¡Hajaja! ¡Ay, pergustada! ¡Oh, un parrión! ¡Ay, que se listenable! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, ya está, bovito! ¡Sama, ché! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para una pareja de los mand Daysagoles! ¡Al of senin am ache! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso está mal! ¡Es no, me vemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué atraman ahora? ¿Qué onda? Les andamos haciendo los juegos para el Baby Chagón de la Veranda. Andamos de friega, la decidió. Ya nos faltan... ¿Cuántos juegos faltan? ¿Dos? Nos faltan dos juegos más para comer porque tenemos hambre. Échale ganas a poder. Entonces aquí tenemos los chupones para todas las mamadoras. Pásenla lista porque tiene que estar ahí mamando chupón. Ahí va la pluma. Alguien que me ayude con los 30 segundos. Ah, ahí está. Ya tengo ayudante. Ya cuando terminen los 30 segundos nos van a leer lo que pusieron cada una. Y la que esté más completa y tenga más cosas que realmente se necesitan en una pañalera que va a ganar. En sus marcas. ¿Listos? ¿Cuánto le pedigas? No, el centímetro es un rato. Que pase por aquí. ¿Le vas a quitar la liga? Ah, no, es mi chavo. Le llamo en la moda. Es más abajo, en el ombligo. A ver, espérate, espérate. ¿Qué tiene la ropa? ¿Quién dijo? A ver, por ejemplo, papá, a ver. ¿Viste más arriba? Mira, ese es el puro ombligo. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto le viene la canta? 111. 111. Vamos a ver la lista. Agarra ahí la panza. A ver, ese es el puro. Sí, le dije con tu madre y me la bajaba nada más. Un pasadito. Una nomás. Mira. Ok, tengo dos. Tengo a Doris con 112 centímetros. Brenda, Doris, y de a Chiqui y mi mamá. Ale, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar, papiá. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Vamos a empezar. Para ese chanchuy, pero no fue chanchuy. Se lo voy a regalar. ¿A quién? Ahí está. Ah, mira, se lo va a regalar. Se lo va a regalar. Se lo va a regalar. ¡Ay! Se lo buscaron, ya lo vieron. ¿Qué sirvieron? Es que esa también tiene borrego. Borrego y puerco. Borrego y puerco, creo. Sí, el otro era borrego, puerco y reo. Sí. Bueno, pues, ya nos tuvieron la comida. Vamos a comer. Y, Lalia, ¿ya comiste? ¡Ay, qué hermosa, mi muñeca! ¿Qué estás comiendo? ¿Una tortilla? ¿Sí? Bueno. Dile, bye. No, no va. Dame la tortillita, mi amor. Otro más. Les, todavía seguimos aquí. Ya, ya se acabó el evento. Lalia, Lalia, queriendo que la grabe. ¡Ay, qué linda mi muñeca! ¡Ay, qué linda! ¿No estás linda? ¡Ay, amor! ¡Cállate, sí, cállate! ¡Ay, me espanté! Amor, pues sí, pero yo no lo estoy viendo. Pero tú la estás cuidando. Amor, pero tú la estás viendo. ¡Ay, y tú estás nomás bobeando! ¡Ay, qué quieres que te voltearás para la pared! ¿Para tu hija, no para allá? Ah, ok, ahorita voy a voltear para la pared. ¡Ah, bueno, pues! Mira, este sí quiere agua. ¡Ay, no! ¡Diga qué quiso! ¡Agua es! ¡Ay, envivi, mi amor! ¡Es agua! ¿Cómo que envivi? Ya se acabó aquí el evento. Ya andan recogiendo todo. Ya no vamos a ir a la casa ahorita. Creo que les mandaba para la casa también. Va a partir el pastel yo creo allá. Y vamos a ver cuánto junto de dinero. Y ya, ya, ya. Ya se puso bélica aquí la gente. Bélica. Además, ando muerta. Muerta del dolor de la espalda. De todos lados. ¡Ah! ¿Qué le ves? Ya llegamos. Ya está aquí. ¡Ay, sí, miren, ya me quité las pestañas! ¿Qué te parece tu baby shower? Estuvo muy bonito. ¿Eh? ¿Ya está en vivo? ¡No! ¡No! ¡Digo ya! ¡No! Van a contar el dinero. Van a contar el dinero. Les voy a grabar un poquito aquí, pero todo, todo, todo lo que contáis. El dinero va a estar ahí en mi página de Facebook. Así que vayan a checarla. Las voy a acomodar en algún lugar. Un ratito. ¡Ay, Diosito! Pero vuelta a la cámara, me quiero ver yo. Aquí te estoy viendo. No, pues quiero ver cómo me miro. No, porque vas a estar nomás viéndote. No, pero pues a ver si. ¿Eh? Si me apeino conmigo. ¿No? ¿No se lo va? ¿Cuánto creen que la ESME juntó? Que es en pesos, o sea, en dólares. Que pongan un más o menos. Sí. A ver cuánto creen. Yo digo que unos... Unos diez, yo también. Yo unos... Un diez. Unos diez. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tú. No conozco. ¿Lo sabes? ¿Nos otros no? ¿Usted? Yo unos quince. ¿Nos quince? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Doce. ¿Cuántos creen? Once. Once. A ver, estaba así famosa. ¿Cuántos creen, Cami? ¿Cuántos creen? Trece. Trece. A mí me dice trece. Trece. Trece en todo eso. Ábrelo, ábrelo. Ay, miren, se están saliendo. Ahí están, miren, está llenito el cofrecito. Muchas gracias a todos los que asistieron. Sí, gracias a las que me dieron, a las que fueron. Y qué bueno que se divirtieron. Sí, qué bueno que fueron. Thank you. Ahí está. ¿Cuántas cartas de la tía? ¿Cuántas cartas de la tía? Muchas gracias. Se desgachó la tía. Ahí está, ahí está, es todo. Ahí está.